La figura del día de este viernes es Jerry Mina. Se dieron a conocer algunos detalles sobre su estado de salud después de salir sustituido esta semana. Entre ocho y diez semanas será el tiempo de incapacidad de Jerry Mina. Una nueva lesión suma el central de Guachené sufrió el problema muscular en el cuádriceps el pasado martes en San James Park frente al Newcastle y se confirmó la gravedad y el tiempo que estará por fuera de las canchas. Más de dos meses sin actuar. Así lo escucharon ustedes de la voz del técnico Frank Lampard. El entrenador inglés también dijo que será una gran pérdida porque es un gran líder en el grupo. Escuchemos. Jerry Mina lógicamente tampoco podrá jugar con la selección Colombia a los partidos de eliminatorias del mes de marzo ante Bolivia en Barranquilla y Venezuela en condición de visitante. Se había perdido recordemos el juego contra Argentina por acumulación de tarjetas amarillas. Si los plazos de la recuperación de Jerry Mina se cumplen, volvería para finales de abril o comienzos de mayo quizá para el derbi ante el Liverpool de Luis Díaz el veintitrés de abril. Noticias de Jerry Mina. La figura del día a contrarreloj. Yo soy Luis Fernando Zambrano. ¡Gracias!